Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya está aquí la competición más grande del mundo después del Mundial, la Champions League. Hoy un auténtico partidazo en el Etihad Manchester City contra Real Madrid. Lógicamente nosotros los culés vamos a estar a tope con Pep Guardiola y con el Manchester City. Y yo por encima de todo solamente deseo un arbitraje justo. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con lo nuestro. Mañana en Barcelona se juega en el Camp Nou el pase a cuartos de final de la Champions League 2019-2020. Pues al parecer ya se ha filtrado la más que probable alineación que pondrá mañana Quique Setién contra el Napoli. Y vamos con ella. En la portería como no va a estar Ter Stegen. Pareja de centrales estarán Piqué acompañado del Engliet. Lateral derecho estará Semedo. Y lateral izquierdo estará Jordi Alba. En el pivote, y aquí viene la primera novedad, estará Frinky de Jong. Como sabemos, Sergi Roberto está sancionado para este partido. Frinky de Jong va a estar acompañado, y aquí viene la segunda novedad, con Ricky Pudge. Ricky Pudge tiene muchas papeletas para ser titular el sábado. Y aquí viene también la tercera novedad, Ricky Pudge y Frinky de Jong van a estar acompañados en el centro del campo con Sergi Roberto. En el ataque va a estar, y aquí está la cuarta novedad, Antoine Griezmann, que al parecer está totalmente recuperado, acompañado por el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi y Luis Suárez en la punta. Me parece una auténtica alineación, un auténtico equipazo. Como sabemos nosotros, nos basta el 0-0 para clasificarse a cuartos de final y tener el billete para Lisboa, pero yo estoy convencido que el Barça mañana va a salir a morder y va a salir a barrer al Napoli y marcar, como mínimo, unos tres goles. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas el sábado y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.